Con más de 100 eventos que se realizarán en todo el estado, se conmemorará en Coahuila el centenario de la Constitución General de la República, anunció la Secretaría de Cultura. Creo que en Coahuila la celebración del centenario es una doble celebración, por decirlo así, porque finalmente su origen está aquí, está aquí en Coahuila, está en la figura de Carranza, está de alguna manera a través del plan de Guadalupe. En fin, la idea es eso, que nosotros celebremos en esta doble forma, con este doble gusto, este centenario y lo importante es que tenemos diferentes actividades, son más de 100 actividades las que llevaremos a partir de febrero y hasta junio. Difundirán ampliamente los beneficios que por 100 años nos dejó la Constitución. Tendremos conferencias magistrales, tendremos otras conferencias que también aquí el Colegio de Historia nos va a hacer favor también de llevar a diferentes municipios del estado, tendremos exposiciones que estarán recorriendo también, todo esto con tema alusivo obviamente a la Constitución y también algunas ediciones, tenemos tres ediciones muy interesantes. Habrá cápsulas radiofónicas, una página web, la celebración se denominará Coahuila-Querétaro, porque aquí empezó la revolución y concluyó con la nueva Constitución de Querétaro. Se consolida en la ciudad de Querétaro, pues dentro de poco, el domingo 5. Y hablando del día domingo, pues nosotros empezaremos, digamos, celebrando el centenario con una sesión solemne en el Congreso, que será a las 11 de la mañana, y donde tendremos ahí en el lobby del Congreso una muy interesante exposición. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informo Eduardo Sarabia.